Realmente el modernismo, la tecnología lo obligaba. ¿Cuántas veces hemos visto una competencia de turismo de carretera con recambio de neumáticos a través de un sistema rudimentario, el del gomero de la esquina de su casa o de la vuelta de su casa? Es decir, con una cantidad de tuercas, cinco por las características del vehículo y además un crique normal y uno ve aflojar y apretar el riesgo que supone de pronto mantener bien el torque de todos. Bueno, también lo habrá visto en el automovilismo internacional, la Fórmula 1, sin ninguna duda, el cambio de la rueda a través de una tuerca central. La tuerca central es aquí, la que observamos en este caso, la que está instalada en este dispositivo que de alguna manera el banco de prueba de inicio, de desarrollo de todo esto, esta tuerca central, obviamente cuando se ajusta, ya les voy a mostrar la máquina para hacerlo, genera un torque. El torque es la fuerza de apriete, para que usted lo entiende. Una vez que entró la tuerca aparecen estos seguros. Estos seguros son los que evitan que en caso de que haya fallado la tuerca de apriete, mejor dicho, el torque de apriete, en caso de querer realmente desenroscarse, no va a ser. Entonces, es una cuestión de seguridad, porque podrá y está ahí. La rueda empezará de pronto a bailotear, pero no lo va a dejar sin el apoyo necesario de manera tal de solucionar el tema. Insisto con esto, ¿no? Lo ha hecho una empresa legendaria en todo esto, la gente de EFT. Miren que hace 61 años que están trabajando para el turismo de carretera. El aflojamiento, como el apriete, se hace con esta máquina. Una máquina de la marca Paoli se usa internacionalmente. Acá la puedo elevar, fíjense, ¿no? Ahí está el sistema, el lugar de acople con la tuerca central. Esto va colocado aquí. Les puedo asegurar que es realmente pesada la máquina, ¿no? Entonces, esto va colocado aquí, se acciona eléctricamente y produce en un sentido el afloje y en otro sentido el apriete. No solo esta máquina, que es de origen internacional, sino también ha hecho una provisión la gente de Metabo, ¿no? Que son proveedores, dicho sea de paso, de muchas herramientas agereadoras, amoladoras, dentro de la industria en general y del TC en especial. Hay un banco de entrenamiento, fíjense. Este soporte, debidamente fortalecido para generar un punto de apoyo fijo, tiene incorporada la parte donde va tomada la rueda, ¿no? Que es un portamasa. El portamasa no es este, el portamasa es el que veíamos antes detrás de la tuerca que construye FC. Y estas son las nuevas yendas que ha hecho la gente de Ruedas Argentina que ha trabajado muchísimo porque esto requiere no solo un diseño, sino también una experimentación y un ensayo porque tiene que ver con el comportamiento del auto y además con la seguridad. Una novedad que veremos el próximo año en el turismo de carretera y que le va a dar el toque de transformación, de modernidad que requiere una categoría de este nivel, la más antigua que hay en el mundo, el turismo de carretera.